Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes del tercero y cuarto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo César Godoy. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Establecimos las relaciones entre datos. Las transformamos a expresiones numéricas que incluyen notación científica. Expresamos con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del orden del sistema de numeración decimal al expresar una cantidad muy grande o una cantidad pequeña en notación científica. El programa de hoy se denomina Convertimos unidades de medida de masa presentes en sustancias contaminantes recogidas al limpiar nuestras cuencas en comunidad, en el cual aprenderemos a seleccionar y usar unidades pertinentes para realizar conversiones entre unidades y subunidades, de acuerdo con las condiciones de la situación planteada y plantearemos afirmaciones sobre las relaciones que descubre, para plantear alternativas y propuestas para revertir las causas del problema, identificadas en las cuencas de la comunidad, en base a las conversiones realizadas entre unidades de medida de la masa, de sustancias contaminantes en nuestras cuencas y otras conversaciones con la familia. Lo cual es nuestra contribución para el plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca dirigido a las autoridades de la comunidad. De nuestro proyecto, gestionamos nuestras cuencas responsablemente. Interesante, ¿verdad? Para lo cual, identificaremos algunos problemas de contaminación de las cuencas de la comunidad. Luego, recordaremos algunas estrategias para la conversión de las unidades de masa en las unidades y subunidades. Continuaremos analizando una situación, la problemática de las cuencas en una comunidad de nuestra zona andina, con la finalidad de analizarla y proponer alternativas para promover una gestión responsable de las cuencas, contribuyendo con el plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca dirigido a las autoridades de la comunidad. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerá tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! Muy bien, comencemos activando nuestros saberes. ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesan las cuencas de tu comunidad? ¿Qué técnicas recuerdas para la conversión de la unidad de masa en sus unidades y subunidades? ¡Puedes responder! Escuchemos algunas respuestas. Comencemos con la primera interrogante. ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesan las cuencas de tu comunidad? Escuchemos la respuesta de Mercedes. ¿Quién dijo? En mi comunidad tenemos un río que riga nuestras chacras. Los animales beben sus aguas. Antes había truchas y ranas. También tenemos manantiales de donde extraemos agua. Para preparar nuestros alimentos. En la actualidad, nuestras cuencas se ven contaminadas. Con detergentes que la gente utiliza para lavar sus ropas. La basura que la gente arroja a las aguas con desechos de todo tipo. Destacándose la presencia de plásticos, pañales descartables, mascarillas, envases de diversos productos, entre otros. Sumado las aguas. Sumado las aguas hervidas, desembocan en el río. Lo cual ha generado una contaminación y problemas de salud en la población. Así como la desaparición de las truchas y ranas. Ahora, continuemos con la segunda interrogante. ¿Qué técnicas recuerdas para la conversión de la unidad de masa en sus unidades y subunidades? Alina, estudiante de una secundaria con residencia estudiantil, nos dijo. Conozco algunas técnicas para realizar conversiones de masa. Les voy a explicar con el siguiente caso. Si del río se han extraído dos libras de plástico y 850 gramos de mascarillas quirúrgicas. ¿En cuál de los dos hay más masa? Veamos, para comparar, debemos expresar ambas masas en la misma unidad. Es decir, ambos deben estar expresadas en libras o en gramos. Expresemos en gramos. Para lo cual, podemos realizarlo mediante la regla B3-5. Continuemos. Si una libra es equivalente a 453,592 gramos, entonces, dos libras, ¿a cuántos gramos corresponde? Los gramos de la segunda equivalencia los representamos por X, porque desconocemos. Ahora, podemos multiplicar en forma cruzada, es decir, dos libras por 453,592 gramos entre una libra. Ahora, efectuando sería, primero, podemos simplificar las unidades de la libra del numerador con las libras del denominador. En segundo lugar, multiplicamos 2 por 453,592 gramos, Resultando, 907,184 gramos entre uno es igual a 907,187. De donde, podemos concluir que las dos libras es igual a 907,187 gramos. Ahora, sí podemos comparar las cantidades. Podemos observar que 907,187 gramos es mayor que los 850 gramos. Por lo tanto, podemos afirmar que las dos libras de plástico es mayor que los 850 gramos de mascarillas quirúrgicas arrojadas al río. Ahora, veamos otra técnica, que se denomina por el factor de conversión. Como deseamos expresar las libras en gramos, entonces, debemos eliminar las libras de las cantidades. Para ello, realizamos lo siguiente. Las dos libras lo multiplicamos por el factor 453,592 gramos sobre una libra. En donde, simplificamos la libra del numerador con la libra del denominador. Luego, multiplicamos por dos por 453,592 gramos, resultando 907,187 gramos entre uno es 907,187 gramos. Como podemos observar, ya tenemos las dos libras expresadas en gramos, de una manera muy práctica. Así como estas, hay otras técnicas más que puedes utilizar. Muy bien, sigamos adelante. Ahora, te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. La comunidad de Pachas, de nuestra zona andina, es un hermoso valle que tiene un río de aguas cristalinas, en las cuales, un sector de la población, está arrojando basura, contaminándolo, ya no hay truchas y cuando los niños y jóvenes nadan en sus aguas, les brotan puntos rojos en la piel. La población, preocupada por esta situación, ha realizado una campaña. Pachas, limpia tu vida, el cual consiste en recoger la basura del río. La familia Ignacio ha recogido 40 libras de pañales desechables. La familia López ha recogido 54 kilogramos de bolsas de plástico. Las autoridades de la comunidad recogieron 250 mil 935 gramos de metales y otros residuos. ¿Cuánto de residuos sólidos recogieron estas familias? ¿Qué acciones podemos asumir para promover el cuidado de nuestras cuencas? Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema, para lo cual responderemos algunas interrogantes. ¿Cuál es la problemática de la comunidad de Pachas? La comunidad de Pachas está ubicada en un valle de nuestra zona andina por cual pasa un río de aguas cristalinas pero en la actualidad la población está arrojando basura al río producto de ello ya no hay truchas en sus aguas y cuando los niños y jóvenes nadan en sus aguas les brota unos puntos rojos del cuerpo ¿Cuál es la cantidad de basura que recogen algunas familias y las autoridades de la comunidad? La familia Ignacio ha recogido 40 libras de desechos de pañales desechables La familia López ha recogido 54 kilogramos de desechos de bolsa de plástico Las autoridades de la comunidad recogieron 250.935 gramos de metales y otros residuos Con los datos comprendidos podemos resolver la pregunta del problema ¿Cuánto de residuos sólidos recogieron estas familias? Como podemos observar las masas de los residuos que recogieron las familias están expresadas en libras, kilogramos y gramos Para responder a la pregunta debemos expresarlas en una sola unidad Las masas las expresaremos en kilogramos Veamos, la familia Ignacio ha recogido 40 libras en residuos de pañales desechables Los cuales las vamos a expresar en kilogramos Para lo cual recordemos que un kilogramos es igual a 2,205 libras aproximadamente Para expresar las libras en kilogramos podemos utilizar la regla de 3 simple o el factor de conversión En este caso lo vamos a realizar por el factor de conversión Entonces el factor de conversión sería 1 kilogramo sobre 2,205 libras Entonces las 40 libras lo multiplicamos por este factor Continuemos Las 40 libras del numerador lo dividimos entre las 2,205 libras del denominador Efectuando resulta 18,14 Y este cociente lo multiplicamos por 1 kilogramo Resultando 18,14 kilogramos De donde podemos afirmar que las libras es igual a 18,14 kilogramos Ahora continuemos con la cantidad de masa que recogieron las autoridades de la comunidad Recordemos Si recogieron 250,935 gramos en metales y otros residuos Los gramos los vamos a expresar en kilogramos Para lo cual también efectuaremos aplicando el factor de conversión Entonces como deseamos eliminar los gramos El factor de conversión sería 1 kilogramo sobre 1000 gramos Al igual que en el caso anterior Podemos iniciar dividiendo los 250,935 gramos entre 1000 gramos Resultando 250,935 gramos Y este resultado lo multiplicamos por 1 kilogramo Resultando 250,935 kilogramos ¿De donde podemos afirmar que los 250,935 gramos es igual a los 250,935 kilogramos? ¿De donde podemos afirmar que los 250,935 gramos es igual a los 250,935 kilogramos? Con las cantidades expresadas en kilogramos Podemos calcular la cantidad de masa que recogieron las dos familias y las autoridades de la comunidad Veamos 18,14 kilogramos más 54 kilogramos más 250,935 kilogramos es igual a 323,075 kilogramos Lo cual significa que entre las familias y las autoridades de la comunidad recogieron 323,075 kilogramos de residuos sólidos Con pañales desechables, bolsas de plástico, metal y otros residuos Ahora continuemos con la segunda interrogante ¿Qué acciones podemos asumir para promover el cuidado de nuestras cuencas? Como podemos observar en la comunidad de Pachas La cantidad de basura que se arrojan Basura a los ríos Afecta a la población ribereña Generándole problemas en la piel En estas aguas ya no se producen las truchas Entre otros problemas para lo cual sugerimos Las autoridades de la comunidad Implementen plantas de tratamiento de residuos sólidos Con la finalidad de evitar que la población contamine los ríos Asequias de río, ramales En la comunidad se deben instalar tachos de colores y promocionar la separación de residuos sólidos Para evitar que la gente arroje sus desechos en los ríos En las asambleas comunales Orientar a la población sobre el cuidado de las aguas del río Los canales de riego Los manantiales y los ramales Bien, estimados estudiantes Estamos llegando al final de nuestro programa Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles lo dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido? Para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos En una hoja o en tu cuaderno Realiza conversiones entre las unidades de masa de los residuos contaminantes de los ríos de tu comunidad Asimismo, elabora una lista con alternativas para una adecuada gestión de las cuencas de la comunidad Estas sugerencias serán nuestros aportes para el plan de acción Para mejorar la gestión responsable de las cuencas en tu comunidad Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje Que te permitirá ampliar tu comprensión sobre las conversiones entre las subunidades de la masa Estimados docentes Valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros educandos Te sugerimos que puedas orientarlos Que realices conversiones con unidades y subunidades de la masa Y formule una lista con alternativas para una adecuada gestión de las cuencas de la comunidad En su cuaderno o en una hoja Estas alternativas serán el aporte para la elaboración del plan de acción Para promover una gestión adecuada de las cuencas de la comunidad Asimismo, que desarrolle la ficha de autoaprendizaje Que le permitirá ampliar su comprensión sobre las conversiones entre las subunidades de la masa Estimados padres de familia Reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos Sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudio Verificando que cumplan con las actividades que se dejan en el programa radial Y los guarde en su portafolio Trátalos con amor, paciencia y mucho respeto Lo cual fortalecerá los lazos efectivos y de confianza Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia Nos reencontramos en nuestro próximo programa Y por esta misma emisora radial Y recuerda que por el Día Mundial contra la Corrupción El canal IP te invita a reflexionar ¿Cuánto dinero pierde el Perú a causa de la corrupción? A. 10 millones de dólares al año B. 10 millones de dólares al mes C. 10 millones de dólares al día La respuesta correcta es la C Los actos de corrupción en nuestro país Nos cuestan 10 millones de dólares al día Un equivalente al 10% de nuestro presupuesto Y digo nos cuesta porque es plata que sale de nosotros Los ciudadanos Tal vez esta sea una de esas ocasiones Donde nosotros, los más jóvenes Podamos generar un cambio real Y convertir nuestra sociedad en una más justa Y con oportunidades para todos Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero